Vale, cuidado con las bolitas de billar, esto me mola lo de... Toma bola, ala Chicos, ¿cómo he hecho esto? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby Planet Robot Ya sabéis, el último juego de Kirby dedicado a la 3DS Así que nada, vamos a seguir donde lo dejamos Mundo 1 Modo historia Mundo 1, era el mundo 2 ¿No? ¿Qué me estás contando? Y bueno, pues a ver El 1 está pasado, el 2 también, lo hicimos, sí, lo hicimos Vale, 4 Hostia, luego llevamos una pantalla morrera, pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Esto no lo había hecho yo ya? O esta es otra Cuidado que nos atropellan Vale ¿Algún enemigo? Venga aquí tú No me transformo Eh, 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 eh Pa' adentro Jeje Hostia, joder Venga aquí tú Ole Nos hemos transformado en Shunting Banky O en Payasete Qué guapo, ¿no? ¡Toma! Hostia, una mesa de billar, qué chulo, tío Qué guapo Y se acercan aquí las... Las bolas Vale Jeje Lo bueno que... Hace así y tira para atrás, ¿eh? Bueno Cuidado con las bolitas Mira Eh, eh, eh Una pegatina Muy rica Uy Qué guapo Está chulo eso de... Vamos a escupir esta mierda Fuera Toma ¿Qué es eso, tío? Un... Un oso raro de estos No me gusta Fóltalo Nada, no transformamos en nada Nada Vale Tío, ahora estas magias no son malas Pero... No me gustan mucho Así que nada, seguimos Vamos a ver Con esta musiquita ¿Qué es eso, tío? Pira flechas Mierda ¿Qué hace este, tío? Solo sabe pegar Jala el malabares Toma Así encontramos un enemigo más chulo Uy, me estoy creyendo Que me estoy dejando cositas Ajá Bien, bien, bien Hostia, tú ¿Para qué sirve venir aquí? Si luego no... Ah, amigo Para ir al otro fondo Me quedo en tu vida Vaya aquí Soy un doctor Toma medicinas Eh, pegatina Toma medicina Y entramos por aquí A ver qué hay Hostia, martiriaco ¿Qué es esto, tío? Hostia, vale Me han aplanado A ver, esperta Kirby Kirby Kirby, tú lo haces fenomenal Tu cuerpo parece una palmera Hostia, tú ¿Esto qué es? Cuidado Hostia, tú Me han quitado de una hostia La magia Pero no la vida Dame fuego Bien Guay, guay Somos ahora una especie de... Me cago en... Uy, me ha rozado Hostia, hostia, hostia Que quería que moríamos Eh, un tesoro Un tesoro Pegatina de oro Vamos ¿Esto qué es? Vale Le dito al canto Quemamos a este Toma Somos majos y bajamos así ¿Esto qué es? Una Game Boy Qué bueno ¿Qué es esto, tío? Ahora controlamos a ese Somos como... Es nuestro doble Ahí estamos Cuidado con este enemigo Uy Vale Salto de pértiga Ahí está Hostia Ahí Cuidado, cuidado Dale ahí Toma, golpe Vale Bien, bien, bien Mierda Se nos ha ido a tomar por culo El robotín Pero hemos conseguido La primera Hostia, ¿cuál es la primera? Ya te doy Toma Quita de aquí Hola Magia borrás Qué cojones Madre mía Tirando mierdas Como siempre Hostia Cuidado Cuidado que nos tiran la bola En este Bien Transformate en fogonazo Vale ¿Esto qué es? Hostia, hostia, hostia Vale, vale, vale No pasa nada Porque podemos volar Ey, 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 ey La segunda Estrofa Es igual que la primera Ole Mierda, hemos perdido una vida por ahí ¿Qué es eso? Me cago en diez Vale, salimos de aquí Hostia, este nivel se está haciendo largo Rápido, eh Rápido, rápido, rápido El robotín Como cojo yo cojo el robotín Vale, entramos por aquí Salimos por aquí Bien Montamos ¿Qué haces? Atontado Yo es que esto lo reviento yo Ole Ven aquí Vale Vale, me han aplanado Ponte aquí Bien, vamos a volver Nos hemos transformado en Art Attack Ole, tiramos rayos aquí Iversónicos Mierda, tenemos que bajarnos ya Pues si hay secadura un poquito Vale No puedo caer ahí Más bajo Bien Y me mato ¿Qué es un normal? ¿Y dónde empezamos? En mis huevos Venga, Kirby No me jodas más la vida A ver, entramos por aquí Montamos Puñetazo al canto Nos llevamos punticos Otro puñetazo Cogemos la magia borrás esta Toma Bien, bien, bien Y volvemos a caer Porque la cámara quiere joderme hoy la vida Cago en 10 Cago en 10, tío Mucho, se me ha parado la cámara dos veces Y me ha jodido la vida Aquí Cago en 10 Venga ya, ya me he cabreado Puñetazo por todos lados Andrajoso aquí Esto se está grabando, imagino Dejamos el robot de los cojones Entramos por aquí Salimos por aquí Aceleramos el ritmo Cardiaco Mierda, casi me caigo Por gilipollas Vale, entramos por aquí Nos comemos a este Nos comemos a este otro Cogemos la magia tocha Y esto lo va a romper Quien yo te diga, ¿no? Claro, si no podemos abrir esto ¿Cómo vamos a traer el robot? No pasa nada Porque Kirby puede volar Y esto vuelve a reaparecer ¿Qué cojones? Tío, el nivel este de... El huevo en este Hostia, tú Fíjate que te emplastas ¿Cómo bajamos ahí? No lo sé Vale, era así Era un trocomocho Vamos a hacerlo ya bien Subimos A ver que no lo estamos haciendo nada bien Me cago en todo, tío Volvé para atrás Porque no sabía Cómo activar la mierda esa Y seguramente... Que me pincho Vale, hemos quitado uno Vale Ya estamos aquí al tope Fuera Fuera todo el mundo de aquí Otra vez el robot No, esta vez no Vamos arrasando Otra vida Por las dos que me han jodido Hostia, si eres gilipollas Eh, sí Pero esto... Ahí estamos Oh Vale Vamos, ahí entramos con el mega robot Venga que ya estamos Yo creo que por la zona final Echame una mierda Vale Aquí está el enemigo ¿Qué va a ser? No sé Toma, 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 toma Toma, mierda Vale Transformation Cuidado, cuidado Hostia, tú ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Tomar por culo No era el enemigo final Era un subordinado Estos guarros Vale Cuidado con las bolitas De billar Esto me mola Toma, bola Hola Chicos, ¿cómo he hecho esto? Pues toma ya Tenemos los tres Pokecubos estos No sé cómo lo he hecho Porque he sido sin querer Ni nada, ¿sabes? Y no se me ha pasado el nivel Con los tres Pokecubos Vamos a ver si tenemos Encima suerte Y hacemos Hostia, tú El oro En segundo lugar Vale, vale Vale, muy bien Todo Pegatina Muy bonita Kirby Gordo Y la de oro Hostia, qué bonita Esa también Un cero Porque sí Y hemos completado Los tres Pokecubos Uno De aquí Y hemos abierto esto Qué cojones es Hostia, tú Vale, desbloqueado ¿Qué pasa? Los cibercubos Los cibercubos han desateado La barra de la digital Que rodea al jefe Ahí estamos Bueno, esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque el jefe Tiene que ser algo Chungo Así que nada Espero que os haya gustado Dale like y favoritos de este video Nos vemos en el siguiente capítulo De Kirby Planet Robot Contra el jefe Ya le digo Aria 2 Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya